La Contraloría General de la República de Costa Rica lleva a cabo este año el tercer Congreso Jurídico del Régimen de la Hacienda Pública, el cual permite reunir a los funcionarios públicos que se desempeñan en las asesorías jurídicas de la Administración Pública con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión e intercambio de ideas para mejorar la gestión en aspectos relacionados con la tutela de la Hacienda Pública. Le damos la bienvenida a la señora Subcontralora General de la República, le invitamos a pasar a la mesa principal. En esta ocasión se ha definido como tema central del Congreso Jurídico la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, considerando a la asesoría legal de las Administraciones como factor clave para cumplir este propósito y crear valor público en beneficio de la sociedad costarricense. En este espacio, la Contraloría General de la República pretende promover un foro de análisis, debate y reflexión sobre los siguientes temas. La Administración Pública al servicio del ciudadano y garante de los derechos fundamentales, la ponderación del control y la aplicación del marco de legalidad como herramienta para conseguir fines públicos, el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas para mejorar la gestión de los servicios públicos y el régimen de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes de la función pública vinculado al combate de la corrupción para asegurar la prestación de servicios con calidad y eficiencia. Para dar inicio a este acto inaugural, escucharemos las palabras de la señora Contralora General de la República, doña Marta Costa Zúñiga. Buenos días, señor primer Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, don Elio Fallas, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Carlos Chinchilla Sandí, señora Subcontralora General de la República, doña Silvia Solís, estimadas altas autoridades institucionales y de gobierno que nos acompañan, señor Contralor General de la República de Chile, señor Ricardo Rivero Ortega, catedrático de la Facultad de Derecho a la Universidad de Salamanca, señor Diputado Rolando González, señora Defensora de los Habitantes, doña Monserrat Solano, estimados conferencistas, estimados participantes de este tercer congreso, sean todos muy bienvenidos y reciban un cordial saludo de parte de la Contraloría General de la República y nuestro agradecimiento por su respuesta a esta convocatoria. Este congreso es parte de un propósito de la Contraloría, el cual desde hace algunos años nos propusimos contribuir con la formación y la capacitación de los funcionarios y funcionarias de las asesorías jurídicas del sector público en las diversas materias que forman parte de nuestras competencias y bajo la premisa de que su papel es estratégico en el quehacer de la institucionalidad y por su innegable peso en decisiones y a las que ustedes están llamados a contribuir de manera responsable. Hay un aspecto en esto, sin embargo, que no podría omitir mencionar y es que si bien es cierto se debe cumplir con preceptos jurídicos en aras de la legalidad de los actos, también no es que de la misma forma en ese proceso de cumplimiento se podría de alguna manera incurrir en obstaculizar u obstruir la acertada toma de decisiones sin necesariamente tener la consideración sobre las necesidades y demandas ciudadanas que constituyen la finalidad primordial del servicio público. Y es que eso podría ocurrir por varias razones en las que hemos pensado, por desconocimiento, por inexperiencia, por equivocadas lecturas del entorno sobre una situación determinada, por la intolerancia al riesgo, por interpretaciones erróneas o bien por desactualización. Todos los profesionales corremos alguno de estos riesgos y la forma de evitarlos es precisamente en oportunidades como esta, por medio del intercambio de los distintos puntos de vista, por medio de la honesta exposición de cada quien en las discusiones de fondo o bien a través del diálogo franco y abierto que permita superar prejuicios y limitaciones que podrían darse en detrimento de la colectividad. En espacios como este, podemos favorecer también los principios modernos de la gestión pública, como la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia, así como la eficiencia en la gestión pública, factor este que ocupa el centro de atención de este congreso. En todo caso, al hacer esta reflexión, considero indispensable que tengamos presente que la finalidad última del servicio público es el bienestar colectivo. El instrumental jurídico y normativo no constituye, bajo ninguna circunstancia, una finalidad en sí misma, ni ha sido diseñado para obstruir o menescavar la aspiración del bienestar general. Es por ello que la sociedad contemporánea demanda, y en esto ustedes han de coincidir conmigo, la importancia de contar hoy día con profesionales honestos y mejores estudiosos del entorno, altamente capacitados y responsables, alertas y activos, por cuanto todas las decisiones significativas que se tomen se encuentran entrelazadas con las necesidades ciudadanas y por consecuencia asociadas a las coyunturas económicas y sociales, tan complejas como las actuales. Y por tanto, el impacto de esas decisiones que finalmente se toman, son muchas veces de magnitud incalculable. En este contexto, que debe comprenderse y valorarse un evento de esta naturaleza del cual hoy participamos. Y es que la Contraloría tiene como uno de sus ejes del plan estratégico, procurar una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, alcanzando a impactar positivamente la calidad de vida de las personas. Precisamente este congreso que hoy inauguramos procura contribuir, entre otras cosas, a mejorar la gestión en aspectos relacionados con la tutela de los fondos públicos, así como avanzar en estrategias y acciones orientadas a mejorar la prestación de los servicios, de modo que estos sean cada día más eficientes y de mayor calidad en beneficio de los ciudadanos. Tengamos presente entonces que la administración pública encuentra su razón de ser en el ejercicio de sus competencias legales con vocación de servicio público a los ciudadanos, que son cada día más exigentes, con mayores expectativas y demandas respecto de la calidad de los servicios que debe proveer el Estado en busca de la equidad. Pero no sólo eso, sino también se encuentra esta razón de ser en la forma en que se administran los recursos, es decir, en la integridad y en la buena gestión que los responsables públicos debemos hacer en cada una de nuestras labores. Es importante por ello tener en mente que la inmensa mayoría de las decisiones tomadas en la administración pasan de algún modo por el filtro de los asesores legales, quienes emiten criterios jurídicos, los cuales impactan directamente en la prestación de los servicios y participan además de la responsabilidad por asegurar y garantizar la buena marcha de las instituciones. Es por eso que este congreso ha sido convocado bajo el lema asesoría legal, factor clave para la eficiencia de los servicios públicos. Por cuanto estamos convencidos de que la perspectiva jurídica dentro de las administraciones cumple o debe cumplir con ese rol fundamental, no sólo para vigilar el pleno cumplimiento de la legalidad, garantizando los derechos de la colectividad, sino además para cumplir con la función estratégica que deben tener todas las organizaciones como engranaje de un sistema democrático que por ratos pareciera perder rumbo y razón de ser. Por eso nunca podemos perder de vista que todo cuanto hacemos afecta la oportunidad, la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. Ojalá recordáramos y estuviésemos, recordáramos y tuviésemos muy presente esto al salir de este tercer congreso. Espacios como este nos permiten reflexionar y renovar nuestro compromiso con la generación de valor público, pues el Estado no sólo está obligado a brindar servicios para satisfacer necesidades ciudadanas, sino que debe hacerlo cumpliendo con los principios de eficiencia, igualdad, adaptación, al cambio y particularmente el de eficiencia. De estos postulados depende en gran medida el derecho fundamental de los administrados al buen funcionamiento de los servicios públicos y del Estado social y democrático de derecho que tenemos consagrado en nuestro texto constitucional. Estamos llamados a servir con el mayor empeño y dedicación que caracteriza el mejor servicio público y a la vez echar mano de las nuevas herramientas de gestión pública y de la innovación, factores que nos impulsan a salir del estado de confort y burocratismo en el que podamos estar y que nos está impidiendo alcanzar la realización del bienestar general. El nuevo accionar del Estado debe estar enfocado en el ciudadano, en las personas como centro de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra constitución política y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es por ello que no puedo dejar pasar esta oportunidad tan valiosa para recordar que todos tenemos la exigencia de estar atentos a la realidad. No sólo para leer lo que ocurre, sino para interpretar eso que ocurre. No sólo para analizar, sino para autoevaluar lo que hacemos y cómo lo hacemos. No sólo para preocuparnos, sino también para ocuparnos de las acciones que exigen nuestra responsabilidad profesional. No sólo para asesorar o emitir criterios ahí donde nos corresponde, sino para contribuir al logro de los objetivos institucionales y sobre todo para ajustar nuestros procesos a las exigencias del presente, procurando proyectar su impacto en el futuro. Me parece que la lectura y comprensión del entorno es un elemento clave que agrega valor a nuestras instituciones y por ende a la sociedad. La cuestión es simple, aquello que no agrega valor resta valor a la sociedad. Es nuestra obligación considerar y comprender las complejas circunstancias sociales y políticas de la coyuntura actual, que nos exigen como profesionales responsables mantener una actitud diferente y renovada, así como vigilante y oportuna en lo que respecta al mejor uso de los limitados recursos públicos. Todo ello con el propósito de que los servicios de nuestras instituciones sean oportunos y sean eficientes. También quiero recordar que a raíz de una serie de factores estructurales que vienen arrastrándose por décadas y por tanto se han venido agudizando la gestión pública en general y la de las finanzas públicas en particular están siendo seriamente afectadas y con ello la institucionalidad del país. De ahí precisamente el imperativo de pensar diferente y de asumir mayor responsabilidad bajo las actuales condiciones de la sociedad. No se vale entonces tratar de mantenerse en una zona de confort cuando todas las señales nos advierten de un inminente riesgo con respecto a la estabilidad económica y social de nuestro país. En el arreglo democrático de división de poderes de nuestra nación, ninguno de ellos se exceptúa de ser impactado por las condiciones que impone la realidad y por consecuencia de asumir responsabilidad, lo cual incluye a quienes desempeñamos el rol de servidores públicos. Costa Rica enfrenta desde hace ya varios años una disyuntiva. Continuar por el sendero de la industria postergando decisiones de fondo en materia de política fiscal y erosionando nuestras más importantes conquistas sociales o marcar un nuevo punto de inflexión al implementar soluciones duraderas y sostenibles a la inestabilidad fiscal. La disyuntiva ante esas en la que nos encontramos implica tomar decisiones y asumir el costo de ejecutarlas, así como aportar cada quien lo que le corresponda de modo que el modelo fiscal vigente tienda a un equilibrio, que sea sostenible o bien lamentablemente permitir que el déficit continúe socavando los diferentes servicios que se prestan a la ciudadanía desde el aparato público y que día a día pierden eficiencia. Todo esto lo menciono porque es un imperativo que ustedes como asesores jurídicos manejen la realidad que nos circunda para orientar mejor las asesorías que nos conducirán a una más eficiente prestación de los servicios públicos. Tanto las asesorías jurídicas como la Contraloría General de la República estamos llamados a expandir nuestra visión, a trascender de los aspectos pequeños, a tratar de ver el bosque y no sólo el árbol, la realidad integral y crítica de las entidades y temáticas a ser asesoradas o acompañadas jurídicamente. La creatividad así como el pensamiento analítico y positivo aplicado a la valoración del riesgo deberán facilitarnos esta visión para advertir y asesorar con la objetividad y la rigurosidad profesional pertinente. Para finalizar, deseo indicarles que durante estos dos días se tendrá la oportunidad de escuchar e interactuar con reconocidos expositores extranjeros y también nacionales. Estoy segura que harán su mejor esfuerzo por comunicar y transmitir un cúmulo de ideas muy valiosas que debemos aprovechar y recoger como fruto de esta actividad. Estos insumos pretenden ser eso, nutrientes para el trabajo profesional que corresponde desempeñar. Disfrutemos por tanto de este encuentro y aprovechemos al máximo todos los conocimientos que nos depara este tercer congreso sobre el régimen jurídico de la hacienda pública. La responsabilidad que asumimos a partir de estas jornadas de capacitación es, eso sí, y sin duda alguna mayor ahora. Les agradezco mucho su atención y que hayan asistido a este congreso que estoy segura será de mucho beneficio para todos nosotros. Muchas gracias.